Muchos creen que medicina estética son tratamientos en tendencia, lo que está de moda, y no es cierto. Para hacer medicina estética, para no dañar el cuerpo, tiene que haber un soporte científico. En este caso, por ejemplo, el Botox, regresamos a su historia. Primero, en 1800, salió el botulismo, se empezó a estudiar. Por ahí, de 1900, se siguió estudiando a la bacteria. Y por allá de 1989, la FDA, que es Estados Unidos, la encargada... De regular todas las drogas. Así es, lo aceptó. ¡Órale! Pero en 1994, en Canadá, se hizo con fines estéticos. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Fue mediante un accidente. Dijeron, ah, esto, se ocupó para esto, pero me trabajó la arruga. Entonces, empezaron a estudiarlo, y ya, digamos, en dos años, se cumplen 30 años de la toxina, con fines estéticos. Vaya, usted que el estudio ya lleva como más de 100 años, o sea, así desde el momento del botulismo, me refiero. Claro, claro que sí. Órale, no, no, pues sí. O sea, ya podríamos decir que es un tratamiento ultra seguro, y bueno, me imagino que también está en constante evolución. Entonces, pues a lo mejor todavía están jovencitas, jovencitos, y no requieren botox, pero a lo mejor en unos años ya esté mejorada la fórmula. No sé cómo funciona eso. Este, bueno, tú tendrás más de cerca los laboratorios. ¿Cada cuántos sacan una fórmula nueva? ¿O no hay un estándar? Nada más cuando se presta la oportunidad, ¿sacan nueva fórmula? ¿O cómo es eso? Mira, cada laboratorio tiene su marca. Ah, ok. Cada laboratorio trabaja las diferentes, la toxina tipo A. Ah, bien, ok. Entonces, cada laboratorio tiene su marca, sus, con las unidades, la mayoría vienen de 100. Entonces, no es tanto de que cada que saquen una, que cada tres años van a sacar una, no. Ah, ok. Es como que ellos la están respaldando siempre y la siguen estudiando. Ah, muy bien. Sí, disculpa mi ignorancia. No, no te preocupes. Es importante preguntar, pues para estar bien, bien informados. Sí, disculpa.